Hoy yo soy Camilo Sesto En este programa, yo creo que han pasado unos 20 Camilo Sesto Y el que me da la imagen más cercana a Camilo es este Para mi ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida Son cosas que jamás te imaginas que te van a pasar Y de un momento a otro te llegan y te cambian la vida por completo Con una votación histórica del 56,29% de los votos Camilo Sesto Yo soy Camilo Sesto Crítome 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 Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname No busques un motivo por qué Si un tremendo no me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú y en el caso de camilo sexto que se puede decir de camilo sexto yo le voy a decir una cosa bueno, aquí en el público si faltan las mesitas y el picoteo y el copetito en la próxima temporada les vamos a traer un copetito tú siempre has dicho que eres un hombre de pocas palabras yo soy todo lo contrario y tú a mí siempre me dejas sin palabras es realmente impresionante lo que haces en el escenario de verdad, de corazón te lo digo ha sido un privilegio escucharte cada vez que te has parado ya sea en las audiciones o aquí en las galas es de verdad un verdadero placer muchísimas gracias a ti a ti, te quiero muchas gracias y para mi querido Camilo sexto que es como el 10 de enganche antiguo ahí en su metro cuadrado nomás, no se mueve se encarga de dar todos los pases y al final mete un gol perfecto solamente sustentado en su voz, en su gran talento y con el gran apoyo de nuestras coristas maravillosas que lo hicieron también espectacular espectacular y por eso sigo ratificando que si tú quieres puedes llegar incluso más alto que el mismo yo soy todo depende siempre de ti amigo felicitaciones Camilo sexto les quiero recordar que la canción se llama perdóname y solo un artista con la voz de Camilo y solo un imitador como eres tú puede mantener la atracción y apartarse de la monotonía de estos perdóname porque tienen diferente intensidad diferente brillo diferentes tonos y semitonos y además un vibrato diferente eres realmente extraordinario fuerte el aplauso entonces que se escucha además en el teatro Teletón para estos tres increíbles y extraordinarios imitadores Quien se corona como el mejor imitador de América con un 49,44% de los votos es ¡Felicitaciones para el gran Camilo Sexto! 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 y de sus compañeros Camino Sexto se lleva 20 millones de pesos y por Dios que se lo merece el trofeo va rumbo entonces señoras y señores al Ecuador país de limitadores de puros grandes artistas un talento en este escenario y Camino Sexto al igual que sus compañeros como demostrado por mis jefes Camino queremos expulsarte y es Camino que debe estar profundamente emocionado si alguna de esta situación pasaba primero gracias a mi Dios siempre siempre agradecido desde un principio cuando llegué aquí en Altecí su nombre y y él jamás me ha dejado gracias a mi mamá y esposa lo logramos amor lo logramos a mis hermosos hijos por ellos por ellos vine aquí por ellos ustedes lo saben pero hay una 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 linda historia detrás de esto y es que yo ya estaba extinto prácticamente en la música y recibí tremenda bendición llamada de producción gracias Carol está por ahí yo tenía mi trabajo en Ecuador trabajando en una en una bodega cuando recibí el mensaje y gracias a todas las personas que 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 me abrieron las puertas allá en Ecuador para trabajar para ganarme la vida y ya no haciendo música pero de eso estaban hechos los 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 sueños y Dios no cuenta las oportunidades cuántas te va a dar si es la última no él está dispuesto a darte las que tú quieras siempre y cuando creas de verdad gracias a todo mi país Ecuador a mi ciudad Loja y a este país maravilloso que me ha abierto las puertas a esta producción increíble nos ha hospedado en uno de los mejores hoteles aquí nos ha tratado nos ha dado tres platos de comida cada día y con eso con eso hasta teníamos una persona que estaba pendiente de nosotros Josito Parra en lo psicológico cuando nos bajoneábamos ella estaba ahí llorando con nosotros gracias a todos gracias a esta increíble producción a ustedes Antonio Franz Jan que ha sido lo lo mejor lo mejor ha sido cantar para ustedes y que ustedes vean mis errores y me hagan crecer más muchas gracias gracias a todos gracias a ti Camilo Sexto y yo te quiero pedir un último favor nos podemos ir cantando contigo una canción que a mí me encanta perdóname ¿qué te parece? claro que sí oye el resto de las votaciones por si acaso para transparentar está apareciendo en pantalla para que ustedes desde sus casas van a poder ver a cada invitador con su porcentaje y ahora sí maestro Carlos Figueroa usted me daría este regalo nos vamos cantando perdóname y todos desde acá lo acompañamos ¿qué le parece? los invitadores también era si no el escenario es tuyo una vez más felicitaciones Camilo Sexto hasta siempre Chile hasta siempre yo soy perdóname si pido más de lo que puedo dar si grito cuando yo debo callar si huyo cuando tú me necesitas más perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí perdóname 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 si hay algo que quiero eres tú perdóname si los celos te han dañado alguna vez si alguna noche la pasé lejos de ti en otros brazos otro cuerpo y otra piel perdóname perdóname si no soy quien tú te mereces si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces gracias Chile los amo a todos perdóname 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 Y no busques un motivo Ni un porqué Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Gracias por ver el video.